Por la problemática del nuevo coronavirus que está azotando el país, no se ha podido presenciar físicamente la celebración del Tech Campus edición 2020. La situación mundial actual ha obligado a la Comisión de la Organización de este evento tecnológico a realizar el Tech Campus de este año en línea, como una de las medidas para hacer llegar este evento a la población interesada. Con el comité del Tech Campus también nos hemos sentado y buscar la mejor forma de hacer llegar todo lo que es el Tech Campus a la población, a pesar de la situación mundial actual. Y es justamente los spots que están ahora, que se están difundiendo en la tele nacional, en todas nuestras redes sociales, son las que están anunciando ahora el Tech Campus 2020, que será un Tech Campus online. Todo estará en línea y es la solución que hemos encontrado a nivel del comité para poder hacer llegar este evento este año más a la población, a la juventud. Para este año todo será a través de internet, las conferencias, los talleres, las competiciones de videojuego y los conciertos. El objetivo de este año es la internacionalización del Tech Campus, ya que está previsto contar con la participación de 20 jóvenes de cada país de la CEMAC. Nuestro objetivo de este año era que el Tech Campus es la internacionalización real del Tech Campus. Y estaba previsto tener a jóvenes de toda la CEMAC, 20 jóvenes de cada país de la CEMAC, para venir a concursar este año. Y el online pues nos permite también hacerlo y mejor, porque ahora una persona que está, un guineano que está en España puede participar al Tech Campus. Muchos lo habían visto en las redes sociales y pues este año con Tech Campus online pues podrá participar, que sea que esté en España, en Estados Unidos o en China. Y a nivel internacional también, bueno, el Tech Campus tendrá mucha más visibilidad. Hidge cree que el evento de este año abrirá oportunidades a muchos jóvenes. Para aquellos practicantes que no disponen de internet, pueden seguir el concurso a través de la radio y la televisión próximamente.